Música Diseñan monitores para ambientes y actividades especiales, para las que nos sirven los dispositivos estándar que hay en el mercado, y eso hace que Inelmatic sea una empresa única en España. Son las pantallas que usa la policía en sus vehículos, las que indican la siguiente parada en el autobús, o las que tienen que soportar temperaturas extremas en un ambiente industrial. Las fabrican en Buecillo y las venden por todo el mundo. Realmente somos Castilla y León, no conocemos a nadie. En España creo que tampoco, porque la mayor parte de empresas lo que hacen es importar algo ya hecho, de China, Taiwán, Corea, Japón, y adaptarlo como mucho o venderlo directamente. Y creo que incluso en Europa somos 3 o 4 únicamente. Tenemos alrededor de 30 modelos estándar. Partiendo de esos modelos podemos adaptarlos, o incluso algunas veces también, si no lo tenemos, hacemos de cero un diseño completamente nuevo. Bueno, pues esta pantalla es para la cabina de un tren, es la que utilizaría mayormente el conductor. Tendríamos la parte del display, que es la que nos daría la imagen, luego tendríamos la parte del táctil, y luego ya tendríamos toda la electrónica. En este puesto se va preparando, por ejemplo, los altavoces y la carcasa, y en el puesto siguiente se coloca el display con el táctil. Cuando se acaben esas dos tareas, se podrán seguir con las siguientes. Es como una cadena de dos personas. Dicen que los perros se parecen a sus amos, y esto se aplica también al ámbito gastronómico, porque lo que comen perros y gatos cada vez se parece más a lo que comen los humanos. Piensos naturales, adaptados al tamaño, edad o gasto calórico de la mascota, y otros productos para tratar patologías o intolerancias específicas. Conocemos las últimas tendencias en piensos para animales de compañía en C y D Foods. Tu mascota está comiendo cada vez de una forma más humana, sea principalmente trigo y maíz. Utilizamos harinas de carne y vitaminas y algunos aromas que normalmente son vísceras. Entran esas harinas a un tornillo, donde se produce el proceso de extrusionado, que se mezcla con vapor de agua y agua. Si es perro la grasa es líquida, y si es gato le adicionamos aroma en polvo, para que cuando se abra el producto el animal vaya, lo huela y vaya directamente a por él. ¿Los gatos huelen más lo que comen? Exactamente. Son mucho más selectivos a la hora de comer. Luego están las nuevas tendencias, la gama de productos naturales, la gama de productos retorno a la naturaleza, que es los perros tienen los instintos del lobo, el instinto cazador, entonces se usan ingredientes especiales como materias primas de caza, venado, búfalo. Hasso es uno de los principales fabricantes de grúas del mundo y tiene una de sus fábricas en venta de baños, en la provincia de Palencia. Una planta especializada en sistemas de elevación industrial. Grandes grúas con grandes capacidades y también grandes medidas de seguridad. Parte de los componentes de los equipos que la compañía vende por todo el mundo también salen de estas instalaciones. Por una parte tenemos todo lo que es la fabricación de componentes, pasan por diferentes procesos de mecanizado, soldadura, corte, punzonado, para acabar en lo que es la parte del testero y luego todos estos componentes, testero, carro y parte de polipastos, pasan a la nave de ensamblaje final y aquí ya ensamblamos lo que es la grúa en su conjunto. O sea, esto que llamas testeros es lo que mueve las mercancías luego, ¿no? Lo que les permite es discurrir a lo largo o de las vigas de la estructura o de las vigas de la grúa. Esto sería grúa especial. ¿Para qué está pensada? Pues esta en concreto va a una central hidroeléctrica en el norte de Portugal. ¿Y qué es lo que va a hacer? La puesta en marcha de la central para mover la turbina y los distintos componentes y luego para tareas de mantenimiento, básicamente. Comienza Hecho en Castilla y León. Vivimos en el mundo de la imagen y en cualquier ambiente en el que nos movamos recibimos información a través de pantallas, en la calle, en lugares públicos, en centros de trabajo y en cualquier medio de transporte. A fabricar estos dispositivos y a adaptarlos a cada entorno se dedica Inelmatic, una empresa única en Castilla y León y prácticamente en toda España. Hola Ángel, buenos días. Hola, encantado, María, ¿qué tal? Mucha información nos llega hoy a través de pantallas en muchos entornos. Es a lo que os dedicáis vosotros aquí, ¿no? Efectivamente, nosotros diseñamos y fabricamos pantallas especiales para entornos adversos, mercados donde la pantalla tradicional no funcionaría por especificaciones. ¿Para qué tipo de actividades o para qué entornos especiales? Principalmente transporte, vehiculares, aeroespacial, industrial, tenemos también alguno en medicina. ¿Qué tipo de información el usuario, el cliente, en cada caso, puede recibir a través de vuestras pantallas? En el caso de transporte, por ejemplo, las paradas. O en el caso de la policía, puede consultar la información de alguien, por ejemplo, que detiene. En lo que es industria, pues sería la información para el operario poder fabricar con el útil determinado. ¿Y qué tipo de condiciones adversas se pueden encontrar los clientes, por ejemplo? ¿Para qué están adaptadas estas pantallas? Temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, vibraciones, impacto. ¿Y es lo que hace que, bueno, pues seáis una empresa única en Castilla y León y prácticamente en España también? Sí, realmente somos, en Castilla y León no conocemos a nadie, en España creo que tampoco, porque la mayor parte de empresas lo que hacen es importar algo ya hecho de China, Taiwán, Corea, Japón, y adaptarlo como mucho o venderlo directamente. Y creo que incluso en Europa somos tres o cuatro únicamente. Ángel, ¿cómo empieza vuestro trabajo? Aquí en la parte de ingeniería nosotros recibimos la especificación del cliente. Tenemos alrededor de 30 modelos estándar. Partiendo de esos modelos podemos adaptarlos o incluso algunas veces también, si no lo tenemos, hacemos de cero un diseño completamente nuevo. ¿Y qué adaptaciones puede requerir un cliente, por ejemplo? Por ejemplo, el tamaño, lo que es la parte mecánica, la electrónica, el rango de temperatura, vibraciones, impacto, la óptica. Podemos mejorar la óptica para que se vea mejor en exteriores. Esto que tenemos aquí, Julián, ¿qué entorno es? ¿Dónde se va a instalar esta pantalla? Bueno, pues esta pantalla es para la cabina de un tren, es la que utilizaría mayormente el conductor. Por ejemplo, en este caso, ¿de cuántas unidades puede consistir el pedido? Aproximadamente unas 400, lo que pasa es que vendemos a través de integradores de sistemas. No vendemos normalmente directamente a fabricantes. Claro, los que desarrollan, por así decirlo, el programa que va a gestionar la información que va a ofrecer la pantalla. La solución completa. ¿Y este otro modelo? Es un diseño que hicimos nosotros para una flota de autobuses, típico monitor, donde se ven las paradas solicitadas, la gampa solicitada, y aquí normalmente sale publicidad, dependiendo de la ciudad a la que corresponde este autobús. Y en la parte de la electrónica, por ejemplo, ¿qué modificaciones tenéis que hacer? Partimos de un LCD. Que es donde se ve la información o la imagen que queramos transmitir. Como muestra la imagen. Y en este caso, por ejemplo, con este LCD, pues nosotros no teníamos un controlador comercial que nos sirviera. Entonces, lo que hemos hecho es diseñar uno. ¿Y por qué no servían? ¿En qué circunstancias especiales iba a estar operativa esta pantalla para que no sirviesen los componentes comerciales? Al ser de grado industrial necesita que funcione, por ejemplo, en unas temperaturas, en un rango entre menos 20 y 85 grados, por ejemplo. Entonces, en esas temperaturas, los materiales que traían las placas comerciales no nos servían. Entonces, lo que hemos hecho es diseñarla nuestra propia. Y en este caso, Ángel, estos componentes que luego vamos a ver montar aquí, vosotros los diseñáis, los desarrolláis y os los fabrican distintos proveedores, en distintas partes del mundo, para vosotros exclusivamente, ¿no? Podemos decir. Sí, hoy en día todos los componentes, semiconductores, componentes electrónicos, están en Asia y sería imposible o muy caro el poder fabricarlo en Europa. Y fabricamos por un lado la PCB, que es la parte verde, que es el circuito impreso, y por otro lado adquirimos los componentes y se los enviamos a una fábrica para que los ensamble. Jorge, ¿cuáles son los componentes fundamentales y básicos de un monitor? Vale. En este caso, como es un monitor táctil, tendríamos la parte del display, que es la que nos daría la imagen, luego tendríamos la parte del táctil y luego ya tendríamos toda la electrónica, que es la que nos permite poder ver la imagen en el display, que cuando pulses en el táctil lo detecte y haga la acción que queremos que haga. ¿Y cómo se consigue que esto sea táctil, por ejemplo? ¿A diferencia de otro tipo de pantallas? Esa lámina sería la que detectaría la pulsación como por coordenadas, eje X, eje Y. Y esto va sobre esta pantalla, ¿no? Aquí es a través de donde vemos. Exactamente. Y una vez que tendríamos eso, ya solo nos faltaría montarlo en el chasis, en este caso metálico, como lo quiere el cliente, y colocarle toda la electrónica para que funcione. ¿Y estas pantallas que estáis montando ahora, Jorge, dónde van a ir colocadas? Estas ahora mismo son un proyecto que tenemos con la policía de Holanda, por eso pone aquí Polity. Son uno de los monitores que más montamos. ¿El tamaño? El tamaño, sí, exactamente. Esto es una pantalla de 8 pulgadas. ¿Pantallas como esta cuántas podéis montar diariamente? Unas 50 o 100, dependiendo de si tiene alguna modificación especial por el cliente o si son lo más básico que podemos tener, unas 100 fácilmente. ¿Y en cada puesto se monta un monitor completo o va el trabajo, por así decirlo, como en serie? Vamos montando en dos puestos. Son como, por decirlo de alguna forma, sincronizados. Es decir, en este puesto se va preparando, por ejemplo, los altavoces y la carcasa, y en el puesto siguiente se coloca el display con el táctil. Cuando se acaben esas dos tareas, se podrán seguir con las siguientes. Es como una cadena de dos personas. Claro. ¿Las siguientes que serían ya? Sería dejarlo como este monitor, ya con toda la electrónica y el display colocado. De forma que lo único que faltaría sería hacer un testeo, cerrarle y proceder un segundo testeo y ya poder enviarlo. ¿Se prueban todos aquí antes de salir de vuestras instalaciones? Exactamente. Se prueban como mínimo dos veces durante varias horas para poder asegurarnos de que sale correctamente. Jaime, ¿por qué vamos vestidos así en esta sala? Bueno, pues estamos en una sala limpia y para no contaminar los LCDs con partículas que podemos traer de fuera. Y luego en cada esquina hay unos aspiradores que lo que hace es filtrar el aire para quitar todas las partículas y que no se nos metan dentro del LCD. Aquí se hace el montaje del táctil sobre el LCD. Para ello tenemos espumas de doble cara cortadas previamente en la sala láser con un poco de pegamento. ¿Va a hacer de adhesivo? Sí. Todo montaje aquí es muy manual. No hay nada automatizado porque cada monitor se monta de forma artesanal, podríamos decir casi. Sí, exacto. La máxima automatización que tenemos es el útil este que ahora veremos para montar el táctil sobre el LCD. O sea, lo importante es que no nos quede ni una monta de polvo entre una placa y otra, ¿no? Exacto. Hemos visto, Ángel, la parte de montaje. Esta parte sería vuestro servicio técnico. Efectivamente, aquí es donde damos soporte a nuestros clientes, tanto por internet, vía email, vía telefónica, como asistir a las reparaciones de productos que por lo que se han dejado de funcionar. ¿Por internet o vía telefónica? Porque hemos dicho que tenéis clientes en muchas partes del mundo. Sí, estamos exportando a prácticamente todo el mundo, de todos los continentes, más del 50%. ¿Cómo llegáis a estos mercados? Normalmente a través de internet, vía web... ¿Os encuentran a vosotros, quieres decir? Nos encuentran, sí. Tenemos un producto muy especializado y al final lo buscan. De las distintas aplicaciones que hemos visto que pueden tener vuestras pantallas, ¿hay algún sector en el que estéis especializados? Sí, en la mayor parte en transporte, como puede ser ferroviario, autobuses, taxis, coches de policía. Digamos que eso supone el 80% de la facturación. En este sentido, las grandes ciudades van un poquito por delante, ¿no? Sí, las capitales de cada país y las grandes ciudades son pioneros en instalación de ese tipo de sistemas telemáticos. Por ejemplo, en los metros, que ahora tienen el típico cartel fijo, donde te explica dónde estás, dónde vas a ir en esa línea, pues se van a convertir todos en displays, donde van a mostrar en tiempo real la información. En autobuses también, para indicar la siguiente parada, un poquito de publicidad. Vivimos rodeados de pantallas y esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Sí, está empezando. Al final el precio, el coste está bajando, lo que también ayuda a que una pantalla se pueda montar en casi cualquier dispositivo, porque uno supone un incremento de coste muy grande. El número de animales de compañía ha aumentado en España un 40% en los últimos cinco años. Mascotas que cada vez reciben más cuidados y, sobre todo, una mejor alimentación adaptada a su tamaño, a su edad y casi a las necesidades específicas de cada raza. Esta planta de Valladolid fabrica piensos para gatos y perros desde hace más de 20 años. Hola, Felipe. Buenos días. María, ¿qué tal? Encantado. Gracias por venir. Gracias a vosotros por acogernos en vuestra casa. ¿Qué estáis descargando? Bueno, esto son harinas de carne. Las harinas de carne son las partes menos nobles de los animales que salen de los mataderos y que se procesan para hacer harina. O sea, se prensa, se extrae la grasa. Carne que puede ser de ave, de ternera también. Correcto. Carnes blancas, aves, procesos digestivos más sanos para los animales. Utilizamos whey, un poquito de cerdo también. Y esta en concreto es ternera. Y es, bueno, pues la casquería y todas estas partes que ahora los seres humanos no consumen ya, ¿no? Correcto. Se procesa. Y lo más importante, estos son animales que vienen de despiece de matadero de categoría humana. Es decir, son animales que las partes más nobles van para consumo humano y las partes menos nobles se han procesado para que nosotros las utilicemos en nuestras fórmulas. ¿Y qué otras materias primas utilizáis aquí? Aquí básicamente utilizamos en las fórmulas cereales, o sea, principalmente trigo y maíz, utilizamos harinas de carne y vitaminas y algunos aromas que normalmente son vísceras, sobre todo hígado, etcétera, que recubre y da más apetencia al producto. Que en la industria le llamamos palatabilidad. ¿Por qué nuestras mascotas cada vez comen mejor? Nosotros medimos la cantidad de gente que deja de tener una mascota para tener un miembro más de la familia. Y esto aumenta a dos dígitos. Quiere decir que la mayoría de las personas, antes un perro era un perro, un gato era un gato y ahora son realmente miembros de la familia. Y eso hace que el tratamiento que se les da sea exactamente el mismo, como un miembro más. Por lo cual los frutos cada vez son mejores. En la industria les llamamos productos premium. Cada vez hay más productos premium. Y lo segundo es la humanización de las recetas. Entonces, tu mascota está comiendo cada vez de una forma más humana. Silvia, hemos visto cómo llegaba un camión a descargar materia prima, pero antes se le cogía una muestra de lo que traía. Correcto. ¿Qué es lo que hacéis aquí con ella? Esto es una calibración que hacemos con 200 análisis que hemos hecho previamente en el laboratorio. Para conseguir de esta manera que la calibración sea perfecta porque si un camión no está correcto lo rechazamos. Claro, o sea que es una primera prueba rápida simplemente para ver si el camión puede descargar o no. Y después ya se procede a otro tipo de pruebas. Correctamente, sí. ¿Cómo llegan las materias primas? Pues las materias primas aquí entran todas en deshidratadas o secas. Por ejemplo, estas son lentejas como las que comemos en casa. Esto es manzana deshidratada. ¿Y los líquidos? Una vez que hemos extrusionado, después lo que hacemos es rebozar. Entonces rebozamos con grasas y aromas. Para que esté más sabrosito, ¿no? Claro, el gato y el perro, eso es lo que le mola. Entonces, la grasa, las grasas que utilizamos son grasas de ave. Son grasas de pollo, pato. Entonces esto, mira, huele un poco. Esto es como un pollo frito. Huele fenomenal. Sí, sí, como un pollo frito. Y luego, en casos especiales, por ejemplo, cuando dice con salmón, pues te hay que poner grasa de salmón. Y huele a salmón, efectivamente. Y huele a salmón y luego, que es de verdad. Y una de las bases más importantes que tenemos nosotros es el cereal. Entonces, el cereal, utilizamos trigo, maíz, cebada. ¿Todos los controles de calidad, de seguridad que se hacen aquí, se podrían equiparar, Silvia, a los que se hacen en cualquier industria agroalimentaria cuyo producto vaya destinado a humanos? Nosotros hacemos mucho más que incluso en humanos. Nosotros estamos asociados a ANFAC. ANFAC es la Asociación de Fabricantes de Pienzos para Animales de Compañía. Entonces, tú tienes que seguir esas normas. Porque, además, nuestro grupo está súper concienciado con la alimentación a seguridad alimentaria. O sea, que decimos que comen como los humanos, pero casi comen mejor ya. Come mejor que nosotros. De hecho, sale mucho más caro. Porque, al final, tú mira lo que cuesta el pez un multiplicado por el precio y verás que sale más caro que un chiletón para ti. Juan Carlos, ¿cómo comienza el proceso de producción? Una vez que hemos recibido las materias primas, las almacenamos en estos hilos. Disponemos de 32 hilos de materias primas. Y, posteriormente, creamos las recetas. ¿Cuántas recetas diferentes elaboráis aquí? Pues, unas 100, aproximadamente. ¿En función de qué? Diferenciamos entre perros y gatos. También diferenciamos el tamaño del perro, la actividad del perro. Incluso tenemos recetas para fortalecer dientes, en gatos para evitar las bolas de pelo. Tenemos una gran variedad. Claro, o sea, casi, casi personalizadas. Sí, prácticamente. ¿Las producciones que hacéis aquí, de cuántos son? Hacemos lotes de 2.200 kilos. Y de estas materias primas que me ha comentado Felipe, ¿cuántas diferentes, por ejemplo, suele llevar una receta más o menos como media? Depende del producto que sea. Hay desde las 5 o 7 materias primas distintas hasta las 10 o 12. Este es el producto ya mezclado. Sí, ya son las materias primas. Una vez que han pasado por el molino, ya está transformado en harinas. ¿Y en este caso qué producto es? Pues este producto se llama FIS Natural. Es una harina para gatos. ¿Hacéis más alimentación para gatos o para perros? Más para perros. ¿Él qué ha estado haciendo? Él está comprobando que realmente el producto va con nuestro estándar de calidad, que lleva el grueso adecuado. ¿Y ahora hay que cocinarlo? Ahora hay que cocinarlo. Ahora ya pasaríamos a la zona de extrusión donde se cocina el producto. Marco, ¿cómo conseguimos este producto final a partir de la mezcla de materias primas que hemos hecho? Las harinas entran en el proceso que se llama extrusión, que digamos que es el corazón de la fábrica donde se cocinan esas harinas. Aquí entran esas harinas a un tornillo donde se produce el proceso de extrusionado que se mezcla con vapor de agua y agua. O sea, que hacemos como una masa. Una masa, una masa. Dependiendo de la receta le echamos agua en mayor cantidad o menos cantidad para tener la humedad deseada, le damos más vapor o menos vapor para darle la temperatura deseada e incluso, dependiendo de la croqueta que estemos realizando, le damos colorante. O incluso en nuestro producto premium le echamos carne fresca. Marco, ¿y aquí qué ocurre? Bueno, la siguiente parte del proceso de extrusión. Aquí empezamos a secar el producto. Poco a poco se va secando en los elevadores de cancilones hasta llegar al enfriador. En el enfriador tenemos un brazo repartidor que lo va distribuyendo homogéneamente durante toda la superficie de unas bandejas y con gas, con mucho calor, lo vamos secando poco a poco, muy lentamente. El siguiente punto del proceso sería el engrasador. Adicionamos grasa, grasas animales, por ejemplo, aceite de salmón, otro tipo de aceites, y dependiendo del animal, si es gato o perro, si es perro la grasa es líquida y si es gato le adicionamos aroma en polvo para que cuando se abra el producto el animal vaya, lo huela y vaya directamente a por él. ¿Los gatos huelen más lo que comen? Exactamente. Son mucho más selectivos a la hora de comer. Entonces, en este proceso de aquí, habiendo adiccionado una grasa, digamos, básica, luego le echamos un recubrimiento de aroma en polvo homogéneamente en toda la superficie de la croqueta para que el gato, nada más abrirlos, vaya directo a por ellos.